Bueno, aquí tengo el stencil, visto que los proyectos no, voy a hacer el tutorial del primer juego, ¿vale? Siguiendo este tutorial que hay aquí, que os voy a poner la dirección, yo os recomiendo encarecidamente que lo hagáis conforme yo lo voy haciendo, ¿vale? Y ya está, dice que hay que descargarse un kit. Perfecto, voy a abrir la ventana de una nueva pestaña, se descarga y ahora dice que, bueno voy a seguir los pasos, se ha descargado, a ver donde se ha descargado, descargas, muy bien, con extensión, stencil, correcto. Dice, ¿cómo instalarlo? Para instalarlo arrastra el fichero en stencil, como se muestra aquí, pues entonces me voy a stencil, le voy a dar a crear un nuevo juego. No, 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 no te lío, a veces lo que dice aquí, lo voy a arrastrar aquí, dice, ya existe, ¿quieres reemplazarlo? Sí, ¿vale? Y ya está, y lo reemplazo, ¿ok? Bueno, sigo. Hay que darle a, hay que darle a, click here to create a game, pues aquí, muy bien, y ahora te pregunta, dice, click on the crash course in X, ¿vale? Ahora, Tamaño, 640 por 480, que le voy a poner, jueguecillo, 640. Por 480, muy bien, dice, click the create button, pues create es crear, muy bien, actualizar el formato 4.02, pues sí, porque si no, no me deja seguir, a ver si, esto es lo que me fastidia. Ahora estoy, vale, en el dashboard, una red central donde puedes ver los recursos que tienes abiertos, vale. Vale, este juego no contiene escenas, haz clic aquí para crear uno. Continúa parte 2. Dice, desde el dashboard, podemos crear nuevos recursos, importar externos, abrir, en el curso, hemos incluido todos los recursos que necesitas, vamos con ellos. El actor, jugador. Click on the actor types. Vale, pues aquí. Actor types, tengo clown y noni. Dice, dice, noni clown, noni va a ser el que controle el jugador. Vale, si haces doble clic en noni, pues hacemos doble clic en noni. Y tenemos las características del, el editor del actor, vale. Vale. Volvemos al dashboard. Ok. Ahora abre clown, que es nuestro enemigo. Aquí está. Bueno. Ahora vamos a mirar el tileset. Es una colección de tiles rectangulares, de piezas, que se usan para hacer las pantallas, vale. O escenas. Vamos otra vez a taskboard, tilesets, ok. Y ahora dice que le de open up the grassland, tileset. Le hago doble clic. Y aquí tengo todos estos, con los que puedo hacer pantallas. Es el tileset actor, vale. Pues yo no quiero editarlo ahora mismo. Sounds. Lo voy a trasladar otra vez. Lo voy a sounds, tengo dos sonidos, vale. Behaviors. Aquí tenéis los comportamientos que pueden entrar en los actores. Si le dais a walking, entres en el modo diseño de ese comportamiento, vale. Don't show this again, porque ya lo estoy haciendo. Or remind me later, da igual. Muy bien. Y que le deis a guardar frecuentemente. Vale, pues ya le he dado. Parte 3. Crear un grupo de enemigos. Vamos, click on the settings button in the toolbar. Settings. Muy bien. Ahora, switch to groups. Section. Aquí. Grupos. Muy bien. Create new button. Create new group. Que se va a llamar enemies. And create. Muy bien. Tenemos el grupo enemigos. Que está aquí. Under collage with. Click on players and tiles. Es decir, choque con los jugadores y con los tiles. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vale. Vale. Ahora nos tenemos que ir a Tores y Anoni. Anoni lo teníamos ya abierto por ahí. Propiedades. Nenoni. Nenoni. Choose group. Players. Esto está bien. Debe ser un jugador. Muy bien. Pero hay que asegurarse. Physics. Está aquí. Dice. Can rotate setting to node. Vale. Ahora nos vamos a behaviors o comportamientos. Ahora mismo no tiene ningún comportamiento. Vamos a darle a behavior. Y luego walk in behavior. Vale. Y luego choose. Vale. Move right key to right Move left key to left Luego Either right Either left Either left Está todo preparado Walk right y walk left A ver También están preparadas Walk right Walk left Ok Pues esto ya está Voy a darle a guardar Luego dice que le dé a añadir otro comportamiento Que sea jump key Choose Y le ponga como propiedades Jump key action one Que es la tecla principal Luego La fuerza de salto en 40 El sonido Saltar Y la animación Y la animación Jump right Y ya left Ok Guarda Ahora Stompable Aquí me he perdido Aquí me he perdido Dice Vale Es otro comportamiento Stompom enemies Entonces le doy aquí Añadir comportamiento Stompom enemies Choose Y le tengo que decir Que sean los enemigos Lección uno Que es el salto Guardar Y ahora Debit in reward Solo añadirlo Vale Pues está Ok No tiene nada que configurar No lo configuro Ahora clown Me voy a clown Y Dice que es más simple Dice properties Es el grupo de los Enemigos Vale Solo tiene un comportamiento Stompable Vale Pues Behavours Adbehavior Stompable Choose Y ahora Le tengo que poner Estas propiedades This animation Stomp Stomped sound Stomp Y ahora Push plan Vale 50 y 40 Esto se deja Como está Vale Ahora vamos a crear La escena Me voy a escenas Guardo Escenas Voy a poner Escena Principal Vale Ahora Tiene 20 por 15 Tiene el tamaño Vale Tiene que tener 32 por 32 Y ahora Que tengo Un fondo De azul a blanco Vale Esto no lo toco Vertical gradient De azul más oscuro Azul más clarito No había dado crear Y no sabía si tenía que crearla Así Bueno vale Ahora tengo que colocar los tiles Vale Y ya está Este aquí Luego Todos estos aquí Y este aquí No Luego Coloco los actores Escenas Bueno Voy a quedar aquí En escenas Dice Aquí Aquí Actores Serenoni Y ahora lo cogemos Lo arrastramos Lo ponemos aquí Cerca del azul Muy bien Y ahora tres clavos Uno Dos Y tres Vale Adding gravity Physics button Gravedad Vertical será ¿No? 85 Y ya casi hemos terminado Lo que no son Son las teclas Que son la A y la D Despacio Ahí 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 Y ya casi A ver, ah, ah, es la flecha, vale, onda, pues ya está hecho el juego, hala, otra cosa.